En Diario TV Multimedia 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 Yo le estoy dando ese valor Por todo lo que representa Lo hemos vivido aquí en Diario TV Multimedia Lo hemos vivido desde que arrancó el de la once El paso de nivel de ahí nos fuimos al otro ¿Cómo se llama? Cerro Rojas Este sería el tercero, el de doble paso del nivel El tercero y cuarto, son dos pues, son cuaches Pero eso es lo que me llama la atención Son cuaches, ¿un insignia de la obra pública? Yo creo que es una insignia, pero van a venir más insignias Y para que tengas una justa dimensión del tamaño Bueno, el puente Chiapas, el que está ahí en la presa El puente de Chiapas, el que está ahí en la presa, mide un kilómetro Este mide un kilómetro 554 metros Larguísimo Uno y medio más Medio más Medio kilómetro más Entonces va a ser muy importante Porque aparte va a quedar espectacular Las vistas que ya ahorita podemos disfrutar desde arriba Son espectaculares Tenemos toda la vista del Cañón de San Fernando Y toda la salida hacia Berriozábal Y sí Estamos viendo A ver si estamos bien con la producción Ese es A ver, ahorita que lo pongo A ver Ese es No, a ver Sí, ese es A ver producción Lo veamos para que la gente esté también observando Ese es Ese es el cruce Ese es el crucero Ahí está Ahí el tráfico que se hacía era impresionante Mira, ya estamos trabajando Ahí estamos ya haciendo los rellenos con la tierra armada Ya están las traves que puedes ver ahí Muy bien Ayer estuvimos en la noche supervisando Estamos colocando traves ya en lo que es el arroyo La Chacona Entonces vamos muy avanzados Y muy contentos, muy emocionados Porque cada día que pasa Es un día que ya falta menos Muy bien Excelente A mí me llama la atención A ver, me gustó eso Siempre lo dice, pero Ya falta menos Ya falta menos para terminarlo Para terminar La falta menos Bueno, pues buena Mira, es un puente que viene en curva Sí Ahí estamos arriba de las traves Es un puente que viene en curva Ese es el arroyo La Chacona Ajá Ese arroyo La Chacona Tiene un cruce totalmente muy importante Es lo que no quisiéramos encontrar en ningún puente Que es un puente en diagonal Con curvatura y hacia el exterior Pero lo vamos a dominar Ya está dominado Ya estamos colocando traves Y ahí puedes ver ya La colocación En ese es el cruce de los laguitos Muy bien Muy bien producción Bueno Es cierto Yo le pregunto Ya usted comentó algo Pero se lo quiero preguntar Este El paso a desnivel Que también me preguntaron hoy por la mañana De la Torre Chiapas A ver Díganos Pero díganos bien Cómo está este asunto Porque A ver Queremos primicias acá Mira Es un proyecto muy importante Ya el gobernador dio el banderazo Estamos licitando Ya se licitó Estamos elaborando el proyecto Pero lo vamos a arrancar La instrucción muy precisa Es que en diciembre Estemos iniciando ese paso a desnivel En la Torre Chiapas Que nos va a generar también Esa movilidad que hoy ya tenemos ahí Pero no solamente es el paso a desnivel Esa zona sufre constantes inundaciones Toda esa zona de Patria Nueva De Paso Limón De todo lo que viene siendo La bajante de Las Palmas Se inunda terriblemente Porque no hay un tren pluvial Entonces Se va a colocar un tren pluvial Estamos hablando de esto Ahí está la foto ¿Sí? Ese mismo No, yo le digo porque Sí, sí, sí Solo de verlo, mire Sí, no, impresionante Ahí tenemos la torre atrás Es un claro El claro principal Que es el claro central Son 90 metros Este Carlos 90 metros Tiene que ser obtenido de esa manera Con Puente Atirantado Sí Y vamos a tener una imagen urbana abajo Muy bonita Ya ves que aquí pusimos Algunas canchas En el Serra Y aquí van a ver Otras sorpresas Que vamos a encontrar también Para poder conectar Lo que es la imagen urbana Con la funcionalidad De la vialidad Bueno, para que Los que nos están siguiendo A través de las redes sociales Más o menos Esta es la postal Más bonito va a quedar todavía Más bonito Ahí se ve muy frío Ya con colores Y todo Se va a ver muy bonito Con la bandera ahí ondeando Mira Usted sáquale jugo A la obra pública ahorita Es su oportunidad Secretario Y le platico por esto Porque ahora sí Que aún hay más Como decía el famosísimo Raúl Velasco Raúl Velasco Ahí también Ya nos lo dijo una ocasión Pero no nos lo dijo bien Ahora quiero que me lo diga bien En función de que ahí viene El circuito interior De norte a sur Algo así Es un segundo piso Propiamente dicho Con varios niveles Que va a circular De norte a sur Precisamente conectar Los dos libramientos Vamos a tener movilidad De baja velocidad En la parte inferior Y va a venir a detonar No solamente imagen urbana Sino movilidad Peatonal Por ahí estará ¿Lo estamos viendo? Sí Bueno ahí está Ya tienes ahí Algunas imágenes Ese es el proyecto Parte del proyecto Porque incluye también El reloj floral Y incluye también Lo que viene siendo La conexión del Liramiento norte Con la quinta Con la quinta norte Y este Y va a ser un proyecto Muy importante Estamos ya por terminarlo Para poder iniciar La licitación del mismo Pero una vez que terminemos El proyecto Lo vamos a dar a conocer A la sociedad Porque por ahí Hay algunos grupos Que están un poquito inconformes Y tienen sus dudas Y han manifestado Que vamos a tocar árboles No vamos a tocar árboles No vamos a tocar caña hueca No vamos a tocar a Joyomayu No tengan temor El gobernador Si algo ha cuidado Es precisamente El entorno ecológico Y eso es precisamente Lo que vamos a hacer Simplemente vamos a generar Movilidad Vamos a darle una imagen urbana Vamos a generar inversión Vamos a poder traer Inversionistas de fuera Porque lo que Chiapas Necesita es eso Precisamente No solamente es hacer Obras que generen Funcionalidad A nosotros mismos Sino también Que permitan la inversión Entonces con lo que se está Haciendo del hangar De carga del aeropuerto Con las vialidades Que se van a realizar A través de toda la periferia De la ciudad Vamos a poder bajar aviones Vamos a poder tener empleo Vamos a poder tener red de frío O sea Es un plan maestro Es un plan Muy ambicioso De cómo hacer crecer A Chiapas Y esa es la parte Y bueno ¿En qué nos sustentamos Para decirlo? En los resultados Que ya están Claro Todo lo que estamos diciendo Está avalado por todo Lo que se ha venido trabajando En esta administración Que ha sido Sin un referente histórico En la entidad Hoy hay obra pública En todos los municipios Tenemos obra pública De diferentes tipos Y modalidades Montos y funcionalidades En todos los municipios Del estado Y nos quedan dos años Todavía para seguir Cimentando todavía más La infraestructura del estado Me llama la atención Y creo que vamos para allá Mi secretario Nos llama la atención Porque para la gente De Tuxtla Gutiérrez Mi abuelita Fue tuxtleca Y veníamos de niños Desde ahí De donde empieza Vamos a hablar Bueno Vamos a hacer publicidad Al hotel que está por ahí Mario Desde ahí Prácticamente empezaba La capital La capital de Chiapas Hasta el 5 de mayo Te estoy hablando Desde hace muchos años Y este Entonces Prácticamente Este circuito interior Va a ser una especie Como de emblema Este Del Tuxtla de ayer Con la modernización De Tuxtla Y es recuperar El icono que teníamos Que era la fuente Macto Maxá Pero va a ser ¿Qué significa eso? ¿Se va a volver a ser? Bueno Ahí si te das cuenta Los tirantes que sostienen El puente Están sujetos De una base Que está en forma De la fuente Macto Maxá Sí Eso nos va a dar identidad Para que los visitantes Y todos los que entremos Podamos tener una imagen Bonita Este Y funcional Y nos evoque El recuerdo del Tuxtla Que no se ha ido Que ahí sigue Y que lo vamos a recuperar No pues imagínese Mi abuelita Recordaba mucho Aquella de Soy buen tuxtla Y en donde quiera Lo puedo demostrar Quiere La marimba Por si acaso dudan Hasta el cachito Les puedo bailar ¿Y cómo se baila el cachito? Muy bien Muy bien secretario Yo creo que esto es importante Este Decía algo usted Y a mí me llama la atención Porque sí lo vi En redes sociales De que había una gente Yo no sé si son ambientalistas O no Pero había gente Que estaba mal Molesta Porque decía Que se iban a derrumbar O tirar unos árboles Y le hago este hincapié Porque Inmediatamente me vino a la mente Lo del Tres Maya Yo acabo de estar Hice un recorrido por ahí Por el Tres Maya Allá en el estado de Yucatán Y de verdad que se está tirando Muchos árboles Pero también existe la promesa De que por árbol que te tires Se siembran otros O sea Es normal Yo no le veo nada Y esa es mi opinión De que una obra pública Se haga Y se logre Tirar algunos árboles Porque Desgraciadamente La urbanidad Nos ha ganado El crecimiento de la gente Y de la población Nos ha ganado Y a veces Hay que modernizar la obra Para beneficio De la colectividad O de nuestra sociedad Y esto Es lo que hay que entender Hay que explicárselo a la gente Para que Para que entienda Porque pueden tirar Algunos árboles No lo digo que no Pero pues eso también Obliga a que A que se siembre ¿No? Pero más que tirar Yo creo que desde el momento En que sembramos un árbol Tenemos que proyectar ¿Dónde lo vamos a sembrar? ¿Qué tipo de árbol Vamos a sembrar? Hay árboles para Diferentes tipos de Digamos Vialidades Hay ornato Hay profundos Hay intermedios Y entonces muchas veces Cuando se sembraban árboles En los libramientos Era como una campaña Pues básicamente mediática No quiero decir que sea malo Pero realmente no se planeaba Y entonces el día de mañana Si esa vialidad va a crecer Los vas a tener que derribar Entonces realmente Lo único que está haciendo Es una simulación Claro Los árboles que se están sembrando En esta administración Están sembrados de manera estratégica Porque ya no van a ser tocados Ya las vialidades no van a crecer Van a estar fijos ahí Van a poder tener Un esplendor Y van a tener su grosor Y su sombra Frondosos Como debe de ser Pero tiene que ser planeado Hasta eso Yo soy un ferviente creyente De la planeación La planeación Tiene que estar presente En todos los actos De tu vida Para que tengas éxito Pueden salir las cosas bien Claro Pero si no las planeas No necesariamente Entonces Planeado Tienes una garantía De que las cosas Van a funcionar Porque vas a tener Tu planeación Pero vas a tener Precisamente tu ruta crítica Por si hay un plan A O plan B Entonces Lo de los árboles Es muy elocuente Lo que dices Hay grupos ambientalistas Que han manifestado Algunas cuestiones Y lo único que pedimos Es que lo hagan con respeto Porque si han sido Un poquito groseros En ese sentido Entendemos la molestia Porque no conocen El proyecto Pero yo creo que La educación Es lo primero Que debe existir En el ser humano Y si vamos a la historia Secretario La central de Tuzla Gutiérrez Hace no sé cuántos años También cuando se modernizó Se hizo esa No recuerdo Qué gobernador Pero lo he escuchado Mucha de la gente De Tuzla Se hizo una gran calle Avenida central Que hoy es Una representación La representatividad De la capital Tuzla Gutiérrez Y se tenían que comprar Casas Se tenía que hacer Esto Y miren ahora La gente de antes Pensó En ese momento Pero también Lo más justo Era pensar En sus hijos Y en sus nietos Que ahora Es lo que están viviendo Esa avenida central Es correcto Y lo que estamos haciendo Ahorita precisamente En estas grandes obras Que está haciendo El gobernador Es pensar en el futuro Qué estamos proyectando O sea Cuál va a ser el beneficio No ahorita Sino a 20 30 40 50 años Que no estemos Construyendo problemas El día de mañana Sino soluciones El día de hoy Las ciudades Van cambiando Conforme van creciendo Y conforme va avanzando El tiempo Y las soluciones Tienen que irse dando En la mediatez De lo que se va necesitando En el momento exacto Proyectando a futuro Dónde vas a tener Tu desarrollo Claro Bueno la pregunta Ahora viene la pregunta Filosófica Secretario ¿Por qué es importante? A ver ¿Por qué son importantes Los pasos de nivel En la capital Tuzla Gutiérrez? Porque Tuzla Gutiérrez Era una capital Ahogada Asfixiada En el tráfico En el tránsito Pero sobre todo Porque teníamos ya Prácticamente olvidado Al peatón El peatón No tenía ya Por donde transitar No había ciclovías De hecho hay una Pero las grandes ciudades Se reflejan precisamente Por la movilidad peatonal Por la cuestión De las ciclovías Las viales pacificadas Pero no podemos construir Primero el número cuatro Si no atendemos El número uno Claro El número uno Es generar movilidad Periférica Es librar Las manchas urbanas Para que todo el flujo Que pasa por el centro Pueda ser de una manera Más mesurada Si tú transitas De un lugar a otro En la ciudad ¿Cuánto tardabas? Tardabas una hora Hora y media Para cruzar Tuzla Gutiérrez Que no es muy grande Está obviamente expandido Lo que vamos a hacer ahorita Es precisamente Generar movilidad Periférica Libramientos Conectar los libramientos Ejes viales Prácticamente entre norte y sur Para que todo el flujo Vehicular de baja velocidad Ciclovías y peatonales Podamos atravesarlos Por la parte principal De la ciudad O sea Podemos peatonalizar calles Podemos meter ciclovías Hoy no podemos meter ciclovías En las calles Porque pues a final de cuentas Sería un riesgo Para el ciclista ¿Cuánto tarda Un servicio de emergencia En llegar de un lugar a otro? Es una oportunidad ¿Cuánto puedes? Ya no es cuánto tardas En llegar a tu trabajo Eso es muy importante No, no Las dos Las dos que está usted Haciendo referencia La cuestión de esa salud Del tuzleco ¿Cuánto tarda? Porque si se tarda Es una emergencia Y la cuestión laboral Que muchos tardan También se tienen que levantar Digo Viéndolo de ese punto de vista La cuestión laboral Al revés Una madre de familia No es cuánto tarda En llegar a su trabajo Es cuánto tiempo más Permanece en su casa Con sus hijos Haciendo tarea O sea Esa parte también Es bienestar Claro La obra pública Hoy trae un beneficio A todos A ricos A pobres Tenemos comentarios A ver si tenemos ¿Qué dice ahí? Con alma, corazón y vida Enhorabuena Pepe A ver Pepe Ordeñez Grandes proyectos Que la ciudad Ya necesita Claudia Pues mire Ahí están Bueno Nosotros seguimos aquí Con la Con la entrevista Con el secretario De obras Y este Y de verdad que No sé No sé Esta es cuestión De reflexión El Tuzla Gutiérrez La capital De Chiapas El Tuzla Gutiérrez Este de alguna manera Va a ser este Pues Va a marcar un antes Y un después Después de Rutilio Escándolo Eso es definitivo Yo creo que ya lo marcó Ahora lo que tenemos Que seguir haciendo Es subiendo Y te lo digo de buena fe ¿No? Porque por lo que estamos viendo ¿Verdad? Yo recuerdo mucho Lo de Juan Sabina Es papá No el hijo Sí, claro Ese Tuzla Este que ahí Este tuvo una evolución La catedral Ese paso de nivel Que pues ahí está Todavía en el centro Que caminar De paso de nivel Y una vez lo comenté Hasta en un taxi Pagábamos para que Volviéramos a pasar Por ese paso de nivel Pero ahora Moles Ahora todo es un circuito Este Que circunda Toda la capital Tuzla Gutiérrez Es correcto Pero aparte Yo creo que ya hay un referente Antes y un después De Rutilio Escándolo Ya lo hay ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Seguir incrementando ese referente Para que las futuras administraciones Tengan un referente Que superar Y si lo hacen Va a ser muy bueno para Chiapas Claro Tenemos que subir la vara Tenemos que dejarla muy alta Tenemos que demostrar Que si se puede realizar Todo lo que se Lo que se puede uno proponer Si hay voluntad A final de cuentas De esta manera A la altura del seguro De comercio De comercio en Tapachula La planeación Nosotros ¿En qué podemos hacer? ¿Qué podemos dejar? No podemos dejar Tal vez la obra física Pero si podemos dejar Ya el trabajo Para que la siguiente administración Pueda poner el recurso Y empezar a ejecutarla Muy bien Bueno Y además hay que decirlo Porque pues se están haciendo Muchas Pavimentando muchas calles Allá en Tapachula En Tuzla Gutiérrez también Y algo que me llama la atención Que no solamente es un trabajo En el caso de Tapachula De la presidenta municipal Que ha estado constante En lo que es pavimentación de calles Sino también el gobierno del estado Esto yo no lo había advertido Este Era poco inusual Que un gobierno del estado Pavimentara calles O avenidas En ciudades como Tuzla Gutiérrez o Tapachula Yo no sé si en la capital Pero lo que sí le puedo garantizar Es que en Tapachula Y esta conjunción De obra pública municipal Con obra pública Evidentemente que multiplica El trabajo vial De bienestar Como usted le llama Y yo creo que eso Tiene un valor agregado Este secretario ¿Sabes qué pasa? Que ningún gobierno municipal Por sí solo puede atender Todas las necesidades del municipio Hay tanto rezago Tanto rezago de décadas Que no se pueden dar abastos Entonces ahí es donde gobierno El estado entra Hay un plan estatal de desarrollo El plan estatal de desarrollo Está manejado con indicadores Rezago, pobreza y marginación Y es ahí donde tenemos Que nosotros tocar las fibras Para poder mover esos indicadores Que al final de cuentas Son números muy fríos Pero atrás de esos números Son familias Son niños, niñas, jóvenes Adolescentes, adultos mayores Que tienen el derecho A una mejor vida Entonces ahí el gobierno De estado Haciendo una conjunción De esfuerzos Puede ser con mezcla De recursos Puede ser con acciones Diferenciadas Pero enfocadas en un mismo fin Generamos una mayor trascendencia En las obras Tenemos mayor impacto Entonces la verdad El gobernador Y lo voy a decir con sus letras Está trabajando sin colores Ustedes lo están viendo En todos los municipios No importa el color No importa la ideología Estamos detonando obra pública En todo el estado Porque al final de cuentas En todo el estado Ya las contiendas Eran de la oposición Y que por eso No les llegaban las ayudas Hoy los apoyos Es directamente Para el pueblo de Chiapas Independientemente de su color Y le quiero decir algo El presidente de la república Siempre nos viene diciendo Que ya el pueblo es otro Que ya el pueblo está avispado Entonces ya no se le puede Engañar al pueblo Entonces el valor De este comentario Es de que la gente Si verdaderamente Siente el bienestar Ese cambio Pues la gente lo va a reconocer Eso lo tengo que decir Y yo creo que no hay gente Malagrecida en Chiapas Porque en el caso De la pavimentación De calles allá Yo veo esa Esa fórmula De ayuntamiento Con gobierno Y que la gente Lo comenta En ese rubro Esto es muy importante Porque a veces Había calles Este Inclusive aquí también En la ciudad de Capital Donde estaban Pues casi No céntricas Pero No estaban pavimentadas O ya había un cráter Ahí O no sé Entonces Esto le da Un toque mágico A la vialidad Eso es muy importante Pero hay algo más No solamente son las calles Es lo que hay abajo De la calle Porque muchas colonias No solamente aquí en Tudusla En Tapachula Y en muchos municipios Tiraron calles De mala calidad Pero sin meter drenaje Agua potable Y luego tienes que estar rompiendo O tienes los problemas De los drenes Que precisamente es lo que sufre Porque no tenemos La captación pluvial Desde el origen Claro Entonces el dren pluvial Llega directamente A desembocar Las avenidas principales Y hace caos Baja tierra Baja piedra Baja todo Se lleva carros Se lleva gente Se lleva todo Tienes que planear Una calle En su completa concepción De lo que viene siendo La integralidad La El drenaje El dren pluvial El agua potable Las luminarias O sea Todo tiene que estar Integral Para luego tirar tu carpeta Ya sea de asfalto O de concreto hidráulico Muy bien San Cristóbal de las Casas San Cristóbal de las Casas Ahorita traemos Varios proyectos De electrificación Estamos electrificando Corazón de María El Escalón Es imposible Es increíble Que no tengamos El libramiento también El libramiento Estamos arreglando El libramiento Vamos a arreglar Todo el libramiento Entre este año y el siguiente Vamos a arreglar Todo el libramiento De San Cristóbal Se moderniza el libramiento Se moderniza Se moderniza Indudablemente Pues es Tú pasas por ahí Es imposible Transitar ya Está destrozado Lo vamos a hacer De concreto hidráulico Y es que se utiliza Mucho el libramiento Cuando entra uno a No pues es que agarras Hacia la derecha Para seguir hacia Teopisca Comitán ¿Cómo no? Eso se va a arreglar Traemos un proyecto Que el gobernador Ya anunció Que va a ser un polideportivo En la zona norte También para atender Atender todos De la problemática Que se tiene Vamos a iluminar Parte del libramiento Norte igual O sea Estamos trabajando muy fuerte En todos los municipios También Comitán O sea En muchos municipios Estamos con obras Muy importantes En función de la naturaleza Del municipio Y del impacto Que tiene En cada uno de ellos Este Salió por ahí Hoy en la mañana O ayer Este Este La catedral La catedral La catedral de San Cristóbal Que es un emblema Ya quedó Lista Creo que Ya pronto Se entrega Mañana 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 se inaugura Bueno se reinaugura Digámoslo así Quedó muy bonita Se trabajó Pues obviamente Desde todo lo que son El artesonado Los muros Todo lo que viene Haciendo los retablos ¿Y quién inaugura? Lo inaugura el gobernador Ah Mañana va a estar El gobernador Ya afortunadamente Díganos Pues viene Tenemos de regreso Ya la catedral Y te voy a decir Porque es importante Como templo Como monumento histórico Porque es un destino turístico Claro El destino de boda ¿Sí? Era muy importante Para nosotros en Chiapas Se bajó Porque la catedral Se dañó Ahorita con esto Vamos a poder recuperar Pero también está Santo Domingo Que ya lo entregó El gobernador Junto con el Bueno el presidente Vino aquí A hacer la entrega formal Tenemos diferentes templos Que son monumentos históricos Más allá de la creencia religiosa Son monumentos históricos Que atraen el turismo Y que es ahí Donde tenemos que seguir trabajando Y gracias al presidente De la república Que implementó El programa nacional De reconstrucción Que vino el recurso Y nosotros nos tocó Ejercerlo con responsabilidad Y hoy día ya la catedral Que ahí la estamos viendo Está de regreso Así que visiten la catedral Visiten San Cristóbal Consumamos local Hagámonos el gasto Cerremos filas Trabajemos en unidad Y hagamos más grande a Chiapas A través precisamente De todo el turismo Ahí está Yo le quiero decir algo Fíjese que Yo estoy en San Son trabajos artesanales Toda la madera que se coloca Se estufa ahí en sitio Se trabaja con todo lo que es Pintura local Con técnicas Realmente de hace Cientos de años Que son las técnicas Originales Toda la restauración De lo que vienen siendo Los cuadros Son restauradores Del INA Reconocidos Autorizados Que hacen un trabajo Increíble Y son unas obras de arte Los retablos Todas las pinturas Y todo lo que tenemos ahí Que vale la pena visitar Yo le quiero decir algo En San Cristóbal Yo estudié allá Conozco más o menos Hay dos lugares Donde se toma la gente Las fotografías Nacionales y extranjeros Que es en la entrada De la catedral Y una cruz Que está enfrente No sé si ha visto Esa cruz Yo no había visto Otra cosa En San Cristóbal Desde que tengo Uso razón Desde que estuve ahí Llega el turista Y a mí me llama la atención Catedral Se cruzan Se van a la cruz No sé qué significado Tenga esa cruz Y se toman la foto Y ahí juega la gente Es algo Es un fenómeno De fotografía De selfie Que se está dando En mínimo de 40 metros Sí, pero tenemos Los andadores Y los andadores La gastronomía La cultura El arte Tenemos diversas exposiciones Ya se está recuperado El musáquio Lo están terminando De detallar Tenemos varios templos San Francisco Santa Cecilia O sea Monumentos históricos Que dan una riqueza Impresionante A nuestro estado Vivámoslo Visitémoslo Muy bien Este Pues quiero decirles Ahí los que nos están siguiendo Bueno pues ahí tenemos Nuestra impresora De diario de Chiapas Ahora sí que Toda una leyenda Esta Esta impresora Para que Porque nos han preguntado Y qué es No pues es la La impresora Aquí en la capital De Tustra Gutiérrez La prensa La prensa La prensa De diario de Chiapas Este Y ahí está Esa es Vean la majestuosidad De prensa Es interesante De verdad Pero bueno Ahí está La La Este El comentario Oiga Yo no sabía Que Que Perdonen que Ya me voy a cambiar De tema Y la obra pública Ya la vamos a Dios Yo no sabía Que su mamá Había trabajado En el DICIER Había estado Durante años Voy a empezar Miriam Miriam Culebro Fue trabajadora Si Mi mamá siempre Trabajó Toda su vida Trabajó mañana Tarde y noche No le paraba Para darnos Una Un estudio Comida Fue una mujer De la que aprendí La responsabilidad Si Y trabajó en el DIF Que Es un área O sea que Ella trabajó Primero que usted Yo le debo mucho al DIF Y dentro de ella Está Que mi mamá trabajó Comió del DIF Comió del DIF Es correcto Fíjese que eso Es muy interesante Entonces cuando yo Llegó al DIF Para mí fue algo Muy 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 importante Maravilloso Porque Tenía un doble significado Para mí No solamente Era ayudar A la gente Cumplir el mandato Del gobernador Sino Devolverle al DIF Lo que el DIF A mí me dio A través de mi madre Miriam Que interesante esto Doña Doña Miriam Pues yo creo que Pues Y fue maestra Trabajaba Trabajó de maestra En mucho tiempo No pues En la Margarita Maza de Juárez Estuvo La David Gómez Trabajó también En la UNACH Fue secretaria En la UNACH Trabajaba Doble turno Se partió el alma Mi mamá por nosotros Entonces Yo quisiera que Porque usted la hizo famosa Con los saludos Pues una vez aproveche Un beso a mi mamita Mamita chula Que seguramente Me está viendo La maestra Miriam Muy bien Y este Su papá Algo que recuerde Su papá Mi papá Un hombre Un caballero Yo quiero conocer Escudriñar En la alma Corazón y vida De Ángel Carlos Torres Un hombre que también Se la rifaba Como decíamos Trabajaba Él era agente viajero Él traía representaciones De diversas marcas De pintura De ferretería Y trabajaba Desde México Bajaba Todo lo que era Oaxaca Puebla Veracruz Campeche Campeche Lo veíamos poco Pero trabajaba ¿Usted es egresado De la primaria De la Rodulfo Figueroa La que está aquí En la once ¿Y secundaria? La López La López Que es un emblema Que les duele A mis amigos Del Icach Que los quiero mucho También Era la rivalidad ¿La prepa? La prepa 2 Le acaban de hacer Un homenaje a un maestro Que yo vi por ahí Que apareció Fuimos a comer Con el doctor Giles Marcos Giles Grajales Fue nuestro director Ha sido director De 30 generaciones Una persona Que queremos mucho Y tuvimos la oportunidad De reencontrarnos Con él Comer Y recordar Muchas anécdotas De la prepa Que creo que es Una de las épocas Más bonitas De la vida De cada persona Y bueno Recordar es volver a vivir ¿Qué te puedo decir? Claro, claro Definitivamente Sí, eso Y te lo tengo que preguntar Mi querido maestro Este Porque No eres No eres Este ingeniero No eres Este arquitecto Eres abogado Lo sé Nos lo dijiste Aquí en un programa Y eso a mí Me llama mucho la atención Porque El que O sea Esto a mí me da pensar Lo ha dicho por ahí Alguien más No quiero decir Que Este Que no se requiere A veces ni la profesión Es la voluntad De hacer las cosas Yo creo que esto Es muy importante Y hoy Le doy la razón Al menos en eso En lo que dice El presidente de México Yo creo que tiene Toda la razón Como también tiene Algunos Algunos de esas ciertas Eres abogado Soy abogado Sí Abogado Fui litigante Muchos años Litigué En materia penal En materia civil Laboral Administrativa Consultiva Estuve a cargo Del jurídico de Pemex En la zona sur Durante dos años Luego me hice cargo Del área de materiales Durante diez años Pero sí Coincido contigo No se requiere Una profesión determinada Se requiere voluntad Pero también se requiere Capacidad Y se requiere conocimiento No solamente Con la voluntad Vas a llegar Tienes que también Empaparte de un conocimiento Para poder hacerlo correcto Y esto En materia de lo que Viene haciendo la República Es administración Vas a administrar Los recursos Para aplicarlos De manera correcta En las finalidades Que para eso Tienes encomendado Por ley Y por mandato Del gobernador Y de la constitución Entonces Si tú tienes Esa conjugación En cuanto a voluntad Capacidad Conocimiento Y responsabilidad Pues el resultado No puede fallar Pero tienes que hacerlo Tienes que también Ser muy responsable En el sentido De capacitarte O sea Yo estuve trabajando Diez años En Pemex En esa área Y bueno Ha sido una escuela En Pemex Un referente muy importante Pemex es una empresa Muy grande Que tiene una Una estructura Muy rígida En función de la ley Tienes la ley sustantiva La ley de petróleos Tienes el reglamento De la ley de obra pública La ley de obra pública Pobalines Marcos de facultades Y diversa normatividad Interna Que te hacen Precisamente Trabajar en un estricto sentido En apego a la legalidad Hoy en la Secretaría de las Públicas Se aplica la legalidad Se aplica la rendición De cuentas Y se aplica un trabajo De administración Muy concreto Con un gran equipo Que se tiene En la Secretaría de las Públicas Para dar los resultados Que hoy ustedes Ya están viendo Esto no es una casualidad O sea Lo que ustedes están viendo De obra pública En todo el estado Las grandes transformaciones Que estamos viendo En los municipios No es obra de casualidad Es obra de un trabajo De un gran equipo Que se tiene Y de un liderazgo Del gobernador Trio Escandón Que decide Y sabe Dónde poner el recurso Para transformar La vida Y eso Es una adrenalina Que te genera Todas las mañanas Para salir de tu casa Y llegar a sentarte Al escritorio un rato A trabajar A planear A programar Y agarrar ruta También a revisar Que se está haciendo En cada municipio Para garantizar Que se ejecute Con calidad Y con transparencia Muy bien Bueno pues el tiempo No está ganando Yo quisiera avanzar Hay muchas interrogantes Que hacerle al secretario Sobre todo Por muchos espacios Este No solamente Este secretario Pues eres maratonista De 60 70 kilómetros Que eso también Ha alcanzado una fama Aquí en 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 Tuzla Gutiérrez En Chiapas Tu Tu este Que sigues Este deporte Tan especial No es el fútbol Maratonista Pero también eres cantante Como está eso Del palomazo De un puño de tierra Las carreras Son de resistencia No de velocidad Eso Y el cantar Bueno Yo creo que todo el mundo Tenemos ahí Por ahí producción Yo creo que todo el mundo En el karaoke Ahí en las reuniones Este Cantamos Y ese video Que salió ahí Fue un evento En Chenaló Nos invitaron a comer Estaban muy contentos De que el gobernador Les entregó una unidad deportiva Y pusieron ahí A ver lo escuchemos A ver Vamos a escuchar A cantar Al secretario de obra Lo que pasó En este mundo Nomás El recuerdo Que da Que ha muerto Voy a llevarme Nomás Un puño De tierra Ay Dios Canta usted A veces A veces A veces A veces Si mira Bueno Muchos le aplaudieron Alguien por ahí Bueno Es normal Es obvio Pero muchos le aplaudieron No conocíamos esa Yo creo que la vida Hay que vivirla Al máximo Y nunca te guardes nada Me gusta cantar Me gusta bailar Me gusta bailar mucho Eso pues no me han visto Pero espero que no me vean Me gusta bailar Me gusta cantar Me gusta correr Me gusta mucho trabajar Es parte Me gusta mucho Y un puño de tierra Me gusta esa canción Refleja muchas cosas Yo creo que Lo que te dice esa canción Es de que No te guardes nada Que al final de cuentas Lo único que te vas a llevar Es un puño de tierra Y que todo lo que hagas Cuando estés vivo Hazlo Siéntete vivo Hay una frase De la madre Teresa de Calcuta Que dice Que no vivas De fotos amarillas Que no permitas Que se oxide El hierro que hay en ti Que si te sientes vivo O sea Que si estás vivo Siéntete vivo Y que cuando no puedas Correr Trota Cuando no puedas trotar Camina Y cuando no puedas caminar Usa bastón Pero nunca Nunca te detengas Entonces Es una filosofía de vida Que tienes que ir Siempre hacia la meta Y tienes que conseguir Tus objetivos Y tienes que hacer Lo correcto Porque es el legado Que en mi caso Le voy a dejar A mis hijos Y le mando un beso A Mercy Ángel A mi esposa Mercedes Eso es lo único Que vamos a dejar En esta vida de trascendencia Por eso el puño de tierra Es lo único que te vas a llevar Entonces vive la vida La vida hay que vivirla Hay que llorarla Hay que gozarla Hay que reírla Pero sobre todo Hay que vivirla intensamente Con pasión Con coraje Con mucho amor Nada más tenemos una Así es Y lo que dejes en esta vida Es precisamente lo que vas a dejar De legado a tus hijos A tu familia Muy bien Bueno pues yo le quisiera pedir Aquí a la producción Viene la pregunta Pues yo diría que la mejor Se habla mucho Se comentó que usted Podía haber sido El pasado secretario general De gobierno Me llamó mucho la atención Después este La presidencia municipal De Tuzla Gutiérrez Lo comentan En redes sociales Y de pronto También usted aparece Para candidato Para gobernador De Lechapas Y ahí está Yo no voy a mentir Ya es del dominio público Yo le preguntaría Y esta pregunta Lo quiero hacer público Se la voy a hacer A todos los Habidos y por aves Que yo considere O al menos que yo vea Que son candidatos Porque va a salir por ahí Cualquier estructura ¿Por qué quiere usted ser Gobernador de Chiapas? Buena pregunta Yo te la contestaría Con otra pregunta A ver dime ¿Por qué crees tú Que yo quiero ser Gobernador de Chiapas? Yo sí se la puedo contestar Pero yo quiero que Aquí el entrevistador soy yo Mira yo creo Yo creo que Esto que está pasando En Chiapas Y que es para mí Es una gran oportunidad De poder servirle a mi estado Es agradecer al gobernador Otro Luis Candón Esto precisamente De darme la confianza Y depositar Básicamente Las esperanzas De las y los chiapanecos En el tema de infraestructura En mi persona Y en mi equipo Y lo único que yo estoy haciendo Y este fenómeno Que está sucediendo No es más que Trabajo Es trabajo responsable Incansable Comprometido Honesto Yo creo que Los tiempos hoy Están para vivir El presente Te lo digo de verdad De manera honesta No podemos Y no me puedo yo Distraer de mis responsabilidades Actuales Yo tengo un objetivo Y una misión Que cumplir en este gobierno Lo que venga después La vida de Dios Y lo decidirá Pero ahorita Yo estoy enfocado En terminar Esta gran transformación De infraestructura En el Estado Cumplir el mandato Del gobernador Y el mandato Que tenemos De la ciudadanía Para hacer realidad Nuestros propios sueños Como te dije Lo que venga después No me quite el sueño No estoy Como muchos Están pasando Una obsesión Aquí estamos Para servir Y desde la trinchera Que a mí me toque servir Hoy, mañana o pasado Lo voy a hacer De la misma manera Por mi Estado Porque amo a Chiapas Porque soy chiapaneco Me han tratado De descalificar Que no soy chiapaneco Yo soy más chiapaneco Que el cochito Y el pozol Me tuve que ir De mi tierra Por oportunidades laborales Porque aquí no las tuve Y lo que tenemos Que generar ahorita En día Es esas oportunidades Para los jóvenes Que están saliendo De las universidades Que salen Y se dan un tope de pared Entonces La respuesta Te la respondería De esa manera Trabajemos Es la única manera De poder trascender No solamente En la vida pública En la vida privada Es precisamente Eso lo que nos tiene Que motivar Y mover el corazón Y el objetivo principal Es servir Servir Y servir A Chiapas Secretario Yo le agradezco Mucho esta entrevista Muchas gracias Muy amable Bueno Nosotros concluimos Aquí esta entrevista Nosotros nos vamos Nosotros nos vemos Hasta el próximo miércoles En otra entrevista De Z Digital Hasta la vista Gracias Siempre seguro Y a tiempo Siempre Veloz Y completo Llegó Más gas Llegó Más gas Más gas Siempre seguro Y a tiempo Noventa y siete punto siete La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Sur Poniente Mil novecientos noventa y nueve Desde Tuxla Gutiérrez Chiapas México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Teléfono cabina Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Más música en tu radio Escúchanos También en línea Triple W punto diario De Chiapas punto com Diagonal radio Noventa y siete punto siete La radio del diario Más música en tu radio Economía y mercados Objetividad Inteligencia productiva Y análisis socioeconómico Y por sobre cualquier diferencia Estemos unidos mexicanos Martes y jueves Por diario de Chiapas Economía y mercados Gracias.